Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de la guía de Shantayan de Seven Sirens Recordamos que anteriormente conseguimos el baile eléctrico, así que vamos a hablar con Armor Baron por fin Saludos amiga, soy Armor Baron y me dedico a las defensas No, claro, es obvio Por casualidad no serás pariente de Armor Baron de donde yo vengo, ¿no? ¿Te lo puedes creer? Mira a quien no ha decidido aparecer Armor Baron tiene un hermano y está más bueno que el pan Se te cae la baba Has decidido mover el culo Me dijiste que no había manera de que te fueras de la piscina Normal Dice que te caíste a la ciudad y no se que de ninfos y risky boots ¿Por qué no me lo contaste antes? Si lo hubieras sabido lo habría dejado todo para ayudarte Claro Y pensar que podría haber conocido este macizorro hace dos capítulos Si, bueno, hasta donde sé, en móvil Que fue donde salió este juego inicialmente El juego estaba dividido en capítulos No lo entiendo, pero bueno ¿De verdad es el hermano de Amo Baron? Lo sé, ¿verdad? Debe haberse quedado con toda la belleza familiar No es tan guapo comparado con Amo Baron Vamos, es el mismo tío, pero con perilla y bigote y... Y lo demás es igual Bueno, es mucho más delgado No me fío mucho de él No hay por qué preocuparse, te lo aseguro No soy como el bufón agresivo de mi queridísimo hermano Aunque lo quiero con locura, sus acciones me pesan ¿Quieres decir que eres bueno? Escucha, amiga Un segundo Vale ¿Puedo llamarte amiga? Entiendo que estés preocupada Pero te pido que no me midas por el mismo rasero que a mi hermano Deja que te demuestre mis buenas intenciones Al fin y al cabo, así es como se comportan los adultos maduros Gracias Me desmayo ¿Quién ha dicho me desmayo? Tu hermosa amiga Sky Me ha hecho una proposición Ha propuesto Propuesto Que dedique mi destreza Y mis conocimientos en defensa A crear la armadura mediogenia definitiva Para protegerte Armadura mediogenia Será la mejor armadura que haya forjado mi pueblo en toda su historia Y hemos forjado lo suyo Durante años La creación de la armadura duradera Elegante Cómoda Y sólida Es la meta común de todo habitante de Armortown La forja nos da vida Y así cada día forjamos el destino Eso es mucho forjar Pero no podremos completar la tarea solos Para forjar la armadura mediogenia definitiva Necesitamos tres menas Se forman a causa del calor que azota sin descanso las dunas y de arena blanca de la isla Tráeme tres Y te forjaré la armadura mediogenia definitiva Con poderes desatados y extremos ¿Para mí? Claro Considéralo un gesto de buena fe Una forma de pedir perdón en nombre de mi querido y terrible hermano Vaya hombre Gracias a Armort Baron Ah, una cosa más Por favor, llévate esto Manual de códigos No es para nosotros ¿Qué es? Un regalo para el alcalde de Arainatown Este manual de códigos es bastante antiguo Creo que contiene los códigos de seguridad de las fortificaciones de Shunken City Con suerte podrás encerrar esas horrorosas linfas para siempre Siempre y cuando no te importe llevárselo Encontrarás al alcalde en Arainatown Sin duda Cuenta conmigo De las tres menas Tres menas Y te forjaré la armadura mediogenia definitiva Pero antes llevaré ese manual de códigos al alcalde Vale, vale Lo he pillado No hace falta que me trates como un bebé Pues vale Bueno, pues la misión es clara, ¿no? Vamos a... Espera Sí Vamos a usar el teletransporte Que para algo está Luego ya volveré a pie Porque necesitamos la magia eléctrica Para activar esos ventiladores Que hemos visto por ahí Pero no se pueden activar todos Recordemos que hay uno que está escacharrado Y para eso hay que darle el manual A este tío Un regalo de armor baron al alcalde de Arainatown Algo va mal Debo ponerme en contacto con tierra firme Alcalde ¿Estás bien? Todo bien, todo bien Todo está bajo control Eh, ¿tienes algo para mí? Toma El manual ese Los códigos Nuestros vecinos de Armored Town Nos hablaron de este libro Por fin buenas noticias Sankin City es una estructura compleja Y en su mayoría está aislada Mi esperanza es comprender mejor Cómo se construyó la ciudad Para poder frenar el avance De las criaturas ¿Sabías que había criaturas En las profundidades? Y aún así funda esta Arainatown aquí El pueblo ya estaba aquí Lo compré para convertirlo En el destino vacacional definitivo Era barato Y tenían tantas ganas de venderlo ¿Por qué te crees que era? Incluso conseguí cambiarle el nombre a la isla Al fin y al cabo Nadie querría pasar sus vacaciones En la isla de las ninfas Toma ya Vienen a reclamar sus tierras Había oído los rumores Pero no me los creí Madre mía, madre mía Qué idiota fui Alcalde Sé que no querías que me metiera en líos Pero bajaré las profundidades A Sankin City bajo la isla Sí Fui yo quien liberó a Plinky Vera Y a Zappo también ¡Wow! Pero cómo lo has logrado Las demás medio genio me han Han usado piedras de fusión Para compartir su magia conmigo ¡Oh! Piedras de fusión Unida excelente Y las otras dos chicas mágicas Siguen ahí abajo Por poco tiempo Jovencita Te debo una disculpa Infravaloré tus capacidades Porque eres la más joven Ya ves Por favor Haz todo lo posible Por encontrarlas Y por detener a las ninfas Yo haré lo que debía haber hecho Hace mucho tiempo Preparar la evacuación de la isla ¿Qué es eso en el suelo? ¡Tostada Melba! A quien se le haya caído Debe tener mucha hambre A Bolo Este niño nos habla del tema Colega Alguien se le ha caído Su tostada Melba al suelo Y luego el alcalde la ha pisado Y no se ha dado ni cuenta Alguien debería decírselo O sea que el manual Es para que se mueva Y conseguir la tostada Un trozo de pan crujiente Y pisoteado El preferido de Bolo Por si no quedaba claro Esto Vale Voy a tirar por aquí Porque a diferencia de la práctica Me falta Falta Una pepita Pero es algo que voy a arreglar En breve Estos ventiladores Ahora que podemos darles energía Se pueden activar Y bueno Único montón de arena Que no tiene una pepita O sea una Una mena Perdón Aquí arriba Toma Venga Hasta luego Y no es la única Ole En el extremo A ver Toma ya Eh Bueno También podemos activar esto Sorpresa No se puede hacer nada más Y esto no se puede activar Bueno Activar Sí No Me he colado Quita bicho Siempre me pasa lo mismo Puta tortuga Eh Pregunta De pregunta nada Creo que Debería haber ido por abajo ¿Verdad? Seguro Bueno No pasa nada Tardo menos ¿No? Más o menos Creo Espero Espero no arrepentirme Luego A ver He cogido esas pepitas Por una buena razón A ver No puedo comprar nada ¿Verdad? No Ni de guasa Espera Muy bien Ah Vaya Hombre Espera Eso que llevas en el inventario Es tostada Melba ¿Me la das? Por ahora no ¿Y por qué no? En serio Debería hacerme esa tostada Ni siquiera puedo conseguir comida De estos personajes tan majos Cada vez que les pido un cuaco Me dan un tortazo Cada vez Toma tu tostada Tostada salada Extracurriente Han sido unas vacaciones Para mi boca En serio Ahora ya me puedo ir a casa Toma Te puedes quedar Este aperitivo de maíz Tira la basura Das a los pájaros de Sky Me da lo mismo Tuercas y tornillos Voló Esto no es maíz Es una bolsa de tuercas Y tornillos Pues yo sigo pensando Que sabe a una barbacoa Como cerdos y vacas Tú mismo El líder está probando A coleccionar cartas de monstruo No estoy segura De que le guste Si Por esto he ido A por las pepitas Vera me ha enganchado A estas terribles cartas de monstruo Tengo una por aquí ¿Qué se supone que es? ¿Un personaje con un insecto En la espalda? Igual es un superhéroe No sé Se supone que se cambian ¿Verdad? Creo que te la cambia Por 10 pepitas Es la más cara que hay Eh Venga Dámela Mujer langosta Yo no lo pillo Pero diviértete Eh A ver Uy Precios reducidos En todas las tiendas De objetos Está bien Si no has comprado todo Que es mi caso Y algo más Diría que no No Y de hecho puedo usar El transporte tranquilo Porque todas las melas Están Al este Ah bueno Si al este De arena town Todas Pero repito Uno No funciona bien Uno de los ventiladores Y bueno La carta de descuento Si no mal recuerdo Bueno Si no me equivoco Creo que es como Un 20% Así de descuento No es demasiado Pero Pero oye Sirve A ver Eh No Casi me tiro Vale Esto si es una mena Uno de tres Vaya hombre Es que ¿Para qué Vas a usar A ver Ahora debería Poder Arreglarlo Este era el que estaba Roto Y hace falta Las tuercas Y saltar Es mecánica Toma Como nuevo Ahora solo necesito Un poco de electricidad Toma Y mientras Me podéis dar Hay más Por favor Ahora que si Me hacen falta Vale Y antes de volver Sobre mis pasos Uy Siempre olvido Que está la trampilla Aquí Ay Estamos Vale La idea era esa Esto lo hice Esto si lo hice ¿Verdad? Sí Por supuesto Que lo he hecho No voy a hacerlo Ay Bah No hay suerte Un atajo Vamos Más o menos Oh Más gemas Vale Me queda Una mena ¿No? Pues vamos A por allá Hola Esto no Seguro yo Seguro yo Podrá hacerlo Habría algo más No Ay Ay Vale Pues ya tenemos Las tres menas Llevo Casi veinte Minutos Vamos Vamos a entregarlas Ya Tengo las menas ¿Lo has conseguido ¿Lo has conseguido? ¿Son para mí estas menas? Sí Yo no sé qué hacer con ellas Fabuloso Tres menas Como te había pedido Claro ¿Qué muestras tan fabulosas? Tengo suficiente para hacer dos armaduras enteras Forjaré una para ti Y también la armadura para entrenadoras De aves bélicas Definitiva Con poderes extremos Desatados Y no autorizados Para Sky Este tío en vez de regalarte Un vestido Te regala una armadura Yo lo veo Sí ¿Y será lo suficientemente ligera Como para montar sobre el ave? La más ligera Adelante señorita Si dejad que mis herreros de moda Hagan su trabajo En vez de estilistas No Costureros ¿No? ¡Weya! La armadura definitiva Con poderes extremos Desatados Y no autorizados Pero es muy mini No te preocupes Te garantizo personalmente Que esta armadura Te mantendrá En perfectas condiciones ¿Qué pasa? Está echando una sola pieza Perfectas condiciones Trampazo Lo siento señoritas Pero hay un coleccionista De primera De camino Y solo le interesan Las piezas En perfectas condiciones Tendréis que permanecer así Para siempre Este idiota es como su hermano Peor Adiós señoritas Nos vemos en el catálogo Del coleccionista Alguien se lo esperaba De tal palo Talastilla Bueno A ver No es No Esto aquí no pega Es Despierta ¿Dónde estamos? ¿Viene alguien? El que faltaba ¡Ay madre! ¡Ay madre! Me he llevado el premio gordo Esta vez Estas figuritas Jamás han tocado Una estantería El embotero no está amarillento Mira La rubia parece que está loca Con esa cara Será un defecto de fábrica Valdrá millones En el mercado de coleccionistas No es que la vaya a vender Aunque bueno De alguna forma Tendré que financiar mi videojuego Ostras Ha hablado Espera Estas figuras utilizan pilas Lo que quiere decir Corrosión asegurada Debo abrir el paquete Para asegurarme Pero no No debo Se acabó el jueguecito Squid Baron Sí Sácanos de aquí Repámparos No dejan de hablar Ya sé Me pondré en contacto Con el fabricante Así será su problema Veamos Deberían de tener El sello de fabricación En la parte trasera Suéltame Baboso Si ni siquiera Te está Mirando a ti Nos negamos A formar parte De tu coalición De muñecos ¿Cómo os atrevéis? Cuidado Está enfadado No son muñecos Son figuras de acción Artículos de colección De la cultura popular Obras de arte Articuladas Que se puede exhibir Llámalos como quieras Pero sácanos de aquí Mirad No hay duda De que sois falsas Y por tanto Modelos inferiores ¿Cómo? Malvada Calienta estantes Calienta aquí Os arrepentiréis Cuando cambie esta colección Por montones de dinero Por favor No vas a vender nada Es una inversión Lo hago solo Para financiar Mi propio juego Os lo he dicho Va a ser una aventura épica Donde yo seré El protagonista Que nadie va a querer jugar Será muy parecida A vuestras aventuras Pero mejor Lo dudo Todo tendrá temática acuática Empiezan mal Lugares acuáticos Transformaciones acuáticas Jefes acuáticos No le importa a nadie Y después Al llegar al final Habrá un jefe calamar gigantesco El jefe supremo de todos ¿Eso es todo? Claro que no También habrá una tía Buena horna Estupenda Que estará metida En su cerebro líquido Y los jugadores Estarán tan distraídos Que se olvidarán De cómo pelear ¿A quién se le ha ocurrido eso? A mí Yo soy el jefe El gran jefe A nadie importa el euro Es porque la jefe Porque el jefe Es tan Alucinantemente increíble Estás bien Estoy bien Necesito Tumbármelo No os vayáis Como si pudiéramos ¿Cómo se tumba un calamar además? Se ha ido ¿Oportunidad de qué? ¿No podéis moveros? Vaya Esta es buena Eres la de antes Adiós Es muy tímida ¿Quién es? No lo sé Pero ya la he visto más veces De fondo Sea quien sea Parece estar de nuestro lado ¿Dónde vamos? Tú Encontrar a las chicas Desaparecidas Yo voy a pegarle Una paliza a la morbana Con su propia armadura Nos vemos luego Bueno Espera A la mierda A la venta A ver Aquí hay otra cosilla Pero no se puede hacer nada Y aquí Más de lo mismo Alerta de intrusos Mujeres al acecho Seguridad Detenedlas antes De que rompan mis cosas Como si quisiera romper Tus tonterías A mi peces Alerta de intrusos Alerta de intrusos Ah oh Ah ¿Pero qué? Quita bicho Eh Me han dado la carta del ojo Bien Toma muere Alerta Vale Muñeca Aboseada Por fin Y bueno Todo esto estaba aquí Todo el tiempo Sí Ah mira que bien Eh Va A ver Por aquí hay otra cosa Que no me puedo dejar Y esto aquí Uy Mira que bien Y agua Más gemas Y hala Probamos Ahí Mierda Mierda Ah claro Las cartas del ojo Es que no me entero El baile visionario Consume menos Está bien Vamos Teniendo en cuenta Que hay que spamearla Continuamente Quita bicho Eh Vale por aquí A ver ¿Puedo dejar de perder el tiempo? Eh Me voy aquí Vamos a Revisitar Armor Baron A ver Venga Hola de nuevo Ah ¿Has vuelto? Así es Enargúmeno No me puedo creer Que hayas intentado Hacernos pasar por juguetes Con este aspecto Juguetes no Figuras coleccionables Que pesados Lo mismo es Es de mala educación Y un escándalo Menudo atuendo Voy a denunciarte Voy a denunciarte a las autoridades Pero yo soy las autoridades Pues te haré pagar por los daños Dame todo lo que hayas ganado Siendo una persona horrible Acepto efectivo Lo siento muchísimo Ay Soy un yorica patético Ni lo tomigas que hay que he comprendido mis errores Y que siento haber cambiado su aspecto De esto A esto Nunca volveré a hacerlo Será mejor que no Ahora la pasta 100 gemas No volveré a portarme mal Más te vale Más adelante por cierto Te vende una carta ¿Vale? Espera un momento Voy a aprovechar El Uy ¿Qué? Esto Ya que lo tengo A ver si puedo comprar más Y así se ven más o menos los descuentos Dios A ver Esto lo primero Y lo segundo A la mierda No puedo comprar más Eh Vale Recordemos que La Que la chica esta Quería su muñeca ¿Vale? Por cómo va a vestir esta muñeca Parece que es de Armored Town Muy bien Una muñeca ¿Me la das? Tomala Perfecto Veamos Sí Sin duda Mi muñeca va buceada Hasta sigue mojada Es que duermo como un tranco Toma He encontrado este muñeco musculito Antes Muñeco Branson Se ve venir por donde van los tiros ¿No? Es mi muñeco Branson ¿Me lo das? Venga Eso Branson ha vuelto Colega Toma No sé cómo acabé con esa cosa Muñeco Baronil Muñeco suave Hecho a mano Con botones Toma tu muñeco Gracias Veamos Sí, es mi muñeco Baronil Primero besos de mariposa Listo ¿Qué dice señor botones? ¿Estás bien? Está bien Y esto es para ti La muñeca siniestra La gente en esta ciudad está loca Desastre de esa muñeca siniestra Está asustando al señor botones Estáis muy mal todos, de verdad En fin ¿Cuánto me das? Por cierto 10 solo Bueno, vale Y Voy a Volver para acá Y a ir terminando Porque media hora llevo ya No, no Sí ¿Qué es esto? ¿Has encontrado mi muñeca siniestra? Sí He encontrado tú, Mimikyu Veo que la hija medio genio Continúa la trayectoria de la madre genio Cuando los genios desaparecieron Temí por el futuro de este mundo Pero quitarla, medio genio Las medio genio puedan condener el mal Al otro lado de esta puerta Encontrarás la guarida de la ninfa Que me dejó aquí atrapada Hundió mi nave Se alimentó de mi tripulación No pude más que mirar Indefensa Sin cuerpo Debes ser valiente El camino está encantado Gracias Y aquí estamos Siguiente laberinto Así que nada Sin más que decir Ojalá os haya gustado el vídeo Si ha servido de algo Y nos vemos en el próximo Viendo La caldera Sí Se llama así el laberinto este Chao La caldera La caldera La caldera La caldera La caldera La caldera Gracias por ver el video.